Bueno, y nos vamos entonces hasta el Home Depot Center, porque ahí está el ídolo, el héroe del pasado partido, el chamaquito, todavía no nacía él cuando yo ya estaba narrando al Galaxy, y míralo, de 18 años, José Villarreal, a la cual le damos la bienvenida. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal, muchachos? ¿Cómo están todos? No, pues aquí estamos muy bien y emocionados, porque te convertiste en el héroe del empate angustioso, ese empate con sabor a victoria del conjunto del Galaxy. Yo iba pasando por Inglewood cuando todo Inglewood hizo... ¡Ah! ¡Ah, caray! Toda la ciudad de Inglewood, así es. ¿Cómo te sientes después de haber logrado ese primer gol con los primeros minutos de juego, y que lograste que el equipo no fuera derrotado y aparte se trajera un puntito, no? No, sí, me siento muy emocionado, obviamente, y agradecido con el apoyo de mi familia, de mis amigos, y más importante del coach, que me apoyó y me dijo que entrar era lo mío, y estoy muy feliz. Cuando entras al terreno de juego veíamos que no tocabas la pelota y creo que era la segunda o tercera vez que recibías el balón. Cuéntalo, ¿cómo viviste el balón después de que te la entregaba Juninho? No, era una jugada que empezó desde atrás, y cuando la recibí de Juninho, nomás pensé, voy a hacer un recorte y voy a ver si tengo oportunidad de tirar, y se abrió el espacio y tuve que tirar. Oye, ¿quieres ver cómo se escuchó tu gol aquí en la radio? Sí, claro. Ahí te va. Y sigue en la avanzada, veniendo para Beckham, David que la tiene, con el número 23, según el informe, va a poner la nota para Juninho, Juninho, para jugar, para jugar, ahora la tira Vigarreal, Vigarreal, tira, ¡golazo! ¡Gol, gol, gol aquí, golazo de José Villarreal, el partido se empató, esto se llama riñones, ¡qué gol, qué joya de gol nos acaba de regalar José Villarreal! Así gritamos tu gol, Rolando el Veloz González, lo vivimos hasta el máximo, este gol, ¿qué piensas de él, José? No, pues no tengo palabras para escribir lo que acabo de oír, no, me siento muy feliz y agradecido con todo. Oye, ¿cuándo llegaste a este equipo del Galaxy? Yo llegué aproximadamente hace un año, hace un año al equipo, a la Academia del Galaxy y firmé en diciembre, en diciembre. Pero ¿de dónde saliste, José? Pues tenemos entendido que apenas es tu primera temporada ya oficial con el equipo del Galaxy en Los Ángeles. Ha participado en dos partidos, solamente ha tenido 20 minutos de juego y anotó su primer gol. Contra Portland jugaste como 3 minutos nada más, ¿cierto? Sí, 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 verdad, verdad. Y luego entonces viniste, jugaste, le gustaste al señor Bruce Arena, y mira, ahí estás ya debutando y anotando un soberbio gol, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Qué te dijo el señor Bruce Arena entonces cuando fueron a los vestidores, te felicitaron, todos tus compañeros? ¿Qué pasó? Descríbenos ese momento cuando llegaron los vestidores después del partido, que por lo menos sacaron el empate. Cuando entré, todos me abrazaron, me tiraron agua, me tiraron calcetines, de todo, me tiraron. Y pues fue un momento muy especial, mi primer gol. Y pues obviamente el coach Bruce Arena me dijo que estaba muy contento y que ojalá que quisiera que fuera más aventado y en la práctica. Y quiere que siga luchando para seguir jugando más minutos y un día entrar en el titular. Oye, José, ¿tu posición es delantero o estás jugando en la media cancha? Pues la verdad, mi posición es delantero o mentiroso, como de enganche. Y esa es mi posición y pues, pero la verdad no importa lo que quiera ponerme el entrenador, pues aquí estoy para servirle. Fíjate que él es como nosotros, porque nosotros somos locutores mentirosos. Sí, y él es delantero. No sabemos, pretendemos ser locutores también. Somos parientes entonces. Oye, José, bueno, y ahora parece ser que podrías jugar tu primer clásico ante el cuadro de Chivas USA. ¿Qué opinas de este partido? No, pues obviamente es un partido muy importante aquí en todo, en el sur de California. Aquí obviamente en Ingo toda la gente va a ver el partido de Galaxy contra Chivas. Y pues me siento muy agradecido y ojalá me pueda entrar y hacer un gol. Oye, José, ¿y en tu casa qué te dijeron cuando llegaste? Si en el vestidor te hicieron fiesta, ¿cómo te fue en tu casa? No, me recibieron con abrazos y besos. Y mi mamá obviamente está muy feliz y mi papá también. Y pues se siente bonito llegar a un ambiente así. ¿De dónde eres, José? ¿De dónde son tus padres originarios? Mi papá es de Nayarit, México. Y mi mamá es nacida aquí en Estados Unidos, pero se crió en Durango. Perfecto. Ah, perfecto. ¿Y tú eres nacido aquí en la ciudad de Inglewood? Sí. Órale. Y rápidamente, ¿en el fútbol mexicano a qué equipo le vas? ¿O a qué equipo te gusta? A la máquina cementera. ¡Ah! Es máquina. ¿Y en Europa? En Real Madrid. En Real Madrid. José Villarreal, señoras y señores. Es el nuevo, la nueva joyita que nos tiene el conjunto del Galaxy. Y te deseamos muchísimos éxitos, José. Y esta es, esperamos que no sea la primera ni la única entrevista que nos des aquí a nosotros en Esportivo del Mediodía. ¿Sale? Sale. Muchas gracias y se cuidan. Y suerte. Árale. Entonces nos vemos el sábado a las 7 de la noche. Galaxy contra Chivas USA. En la baza a la distancia, José. Y ojalá que vuelva a anotar. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí a Esportivo del Mediodía. En un momento continuamos con Esportivo del Mediodía.